Hola amigos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas Ahora, Erling sobre todo, que a quien le gusta el Brasileirao Y a todos los amigos do Brasil O Flamengo frente a Chapicuenci Por la rodada 3, la rodada 3 de Brasileirao Muy interesante, está muy parejo el Brasileirao Así que vamos a ver como viene la mano aquí Y vamos un poco a las estadísticas y después un poco a las formaciones y alguna data que tenemos El Flamengo viene de perder 1 a 0 contra Gremio, ahí en el Gremio Arena Lo vi el partido, fue un bastante buen partido de Gremio Y Flamengo, bueno, tiene algunos detalles, no están dando más que nada el delantero No están dando Guerrero, así que está un poquito complicado ahí Y también viene de perder en la Copa de Brasil frente al Fortaleza 18 de mayo de 2016 Y venía de ganarle al Sport por la primera fecha, al Sport Recife 1 a 0 apenas No me acuerdo de quién marcó el gol de Flamengo Pero lo vi también en el partido Flamengo lo veo siempre Así que es un equipo Me interesa, para mí puede pelear Pero veremos Bueno, había perdido también con el Fortaleza por la Copa de Brasil de local Fortaleza le ganó en los dos lados También había perdido con 2-0 con el Vasco por el Carioca Vasco recordemos que está en la B En el Brasileirao B Japeco Enzi viene de ganarle al América Mineiro 3-1 Por el Brasileirao 2-0 le ganaba al Paraná Clube Por Copa de Brasil Empataba sin goles frente al Internacional de Porto Alegre Perdía también, en este caso, 2-1 frente al Paraná Clube Pero bueno, le había ganado de ida 2-0 Y le ganaba al Princesa dos Solimoes Por la Copa de Brasil también Los últimos partidos entre sí El último lo ganó el Flamengo En cancha de Japecoense 3-1 1-0 ganaba el Flamengo de local Topo Brasil e Irao En 2015 3-0 ganaba el Flamengo de local Y 1-0 ganaba el único partido Que ganó, que tengo aquí De la historia del reciente 1-0 Japecoense En su cancha Frente al Flamengo Que va a alistar a Víctor En portería Rodinel Duarte Juan Y Jorge Patrick Araullo Y Arao Marcelo Ederson Y Everton No tenemos a Guerrero Aquí Ah, porque está en la selección de Perú Por eso no está acá Así que es complicado Está en la selección de Perú Oartilero Do Flamengo Japecoense Va a ir con Danilo Denner Marcelo Lima Y Jiménez Santana Josimar y Gil Gómez Rangel y Silvinio Terminan Las Alineaciones O probables Cuatro puntos Tiene Japecoense Y tres puntos Tiene el equipo Flamengo El equipo Carioca Con respecto a los pronósticos Y previsiones Un equipo que está Un poquito Bajo con el tema De que le falta Su delantero Su delantero Estrella Que es Pablo Guerrero Aunque no andan notando Le está faltando Ese detalle Muy muy importante Así que Yo veo empate Veo un empate acá Entre 0-0 y 1-1 El encuentro Contra todos los pronósticos Es esto Todo el mundo da Flamengo De local ganando Pero Yo tengo Que el empate Va a ser entre 0-0 Y 1-1 Me inclino Por el 1-1 Con gol de Everton Con respecto a los A los porcentajes Para el empate 50% 35% Para el triunfo De Flamengo Y 15% Para el triunfo De Chapico Ensi Por la rodada 3-2 Brasil Eirao Nada más Comenten Compartan Abajo están Las vías de comunicación Bueno Abrazo de gol Para todos